Ya Se va a caído dos veces, empezar con la izquierda Si se va a caído dos veces, empezar con la izquierda ¿Vale? Empezar ahora ya entonces con tres Venga Con tres Si se va a caído ya dos veces, con tres, os subí encima y empezáis mano derecha Mano derecha, mano derecha Ismael Mano derecha, mano derecha Vale, mano izquierda Si habéis hecho dos veces eso, mano izquierda Si, con tres Vale, si se os ha caído dos veces, empezar al suelo Os ponéis delante y suelo O sea, con cuatro Vrais ¿Espielo? ¿Espielo? ¡Si ya selle está!! Vale, ahora, si habéis parado ya los testes, desde encima del boss un bote. Si os ha caído dos veces ya, cambiáis. Si os ha caído dos veces encima del boss un bote, pues venga, fuera, otro dos, el máximo, ahí es aquí.